Que no habrá modo de hacer la lucha, póngase trucha, ya usted sabe mi intención Póngase al tiro, nada le cuesta, deme una muestra de que tiene corazón Que no habrá modo de hacer la prueba, a ver si pega y si no, pues no, pues no Que se le quita con darme una probadita, un beso de su boquita, a ver que tan dulce está Nada le pasa si me besa y si me abraza, todo va a quedar en casa, tenga la seguridad Que no habrá modo de un secretito, con un ratito yo lo puedo convencer No más me deja hacer mi lucha, póngase trucha que hasta usted puede aprender Que no habrá modo de hacer la prueba, a ver si pega y si no, pues no, pues no Que se le quita con darme una probadita, un beso de su boquita, a ver que tan dulce está Nada le pasa si me besa y si me abraza, todo va a quedar en casa, tenga la seguridad Muchas gracias por todo, Florecita Por nada, ahora los dejo solos, en vísperas de tu viaje tendrán mucho que decir Con permiso, doña Manuelita Ay, nos vemos ahorita